Arrancamos con el show de goles de los partidos de vuelta, cuartos de final del torneo clausura. Estamos en cancha de deportivo, había ganado el partido de ida centenario 4 a 1. Arrancaba ganando el equipo de Bersalmún con este gol de Branco Mazzoni. Apareció solo y ante la salida del Astra definió por arriba el número 5 del equipo de Brabebu. Otra vez el paso en profundidad, Mazzoni define muy bien por arriba, Núñez estirándose no alcanzó a sacarla. Aparece bien habilitado y define, empezaba a ganar deportivo en el primer tiempo. Segunda etapa, buena pared entre Maroni y Melano. Se va Maroni, uno de los mejores jugadores que ha tenido este campeonato. Mete el centro bajo y entre Núñez y el Astra aparece Hidalgo para poner el 2 a 0. En el arranque de la segunda etapa empezaba a soñar deportivo, que necesitaba 4 goles para pasar de ronda. Se ponía muy rápido en el arranque de la segunda etapa 2 a 0. Ahí está la escapada de Maroni, el centro bien bajo justo para la entrada de Hidalgo para poner el 2 a 0. Otra vez el toque sutil de Zurda, el chico nacido en Deportivo de Brabebu. Pero va Centenario, la pared entre Taylor y Giuliani. Viene el centro bajo de Taylor buscándolo a Calegari. El rebote en Maturán le queda a Santiago Pereira, que de Zurda fuerte y arriba ponía el 2 a 1 para darle tranquilidad al equipo de D'Amato. Y estirar la diferencia en el global. Ahora Deportivo necesitaba 3 goles más. Otra vez el pase de Taylor, aparece Andrés Giuliani, la saca Maturán con los pies y le queda al Vici Santiago Pereira para poner el 2 a 1 parcial en la cancha de Deportivo. Se terminaba el partido. Ciardelli vio penal en una jugada sobre Melano. Va a ir Matías Maroni, que se despide el campeonato con este gol de penal. Arriba a la derecha del Aster, que fue a la izquierda. Fue 3 a 1 en la cancha de Deportivo. Ganó el Deport, pero no le alcanzó. Se quedó afuera del torneo clausura y afuera del campeonato. El que había sido finalista de la apertura justamente frente al Centenario. Nos vamos a la cancha de Arteaga, a la sorpresa de la tarde. La aguanta Guido Crespo, pelota para el Nano Ferrari, que hace un gol increíble. Picándola por encima de Vidoré. Fantástico gol de este número 9 goleador que tiene 9 de julio de Brabebú. Para poner el 1 a 0. Con ese resultado, era semifinalista el 9 de julio. Pica bien habilitado y le pone todo el pie abajo para elevarla por encima del arquero. Y poner el 1 a 0. Ataca Arteaga, que necesitaba el empate para clasificarse. Y en el centro, que arremetida se la lleva Sosa. Y este número 9, interesante número 9, que ha hecho muchos goles. Ponía el 1 a 1 parcial para el equipo de Lombardi. Con ese resultado, Arteaga era semifinalista. Le alcanzaba bien el centro de Nardi. Juárez que no llega, se la lleva Sosa. Que de zurda la puntea ante la salida de Julio Arevalo. Y era el 1 a 1. Se terminaba el partido. Minuto 46. Viene la pelota en profundidad para Mariano Pérez. El centro aparece solo, increíblemente solo Ferrari. Y ponía el 2 a 1. Que era triunfo para el 9 de Julio y eliminación de Arteaga. En su propio estadio. Con este duro 9 de Julio que se mete en semifinal. Este 9 de Julio que siempre está. Ahí viene el pase en profundidad. Por encima la cabeza de Cozzoli. El pase adentro, Costa que no llega. Y aparece Ferrari ante la salida del arquero. Y pone el 2 a 1 definitivo. Vamos a la cancha de Cafferata. Hay penal sobre Mialic. Dice el árbitro del partido. Va a ir Marcelo Benavente. Arriba de Claudio Díaz. Este buen arquero que tiene Alianza. Que se estiró, que la tocó. Pero era el 1 a 0 de Cafferatense. Que necesitaba otro gol más para clasificarse. Porque había perdido en la ida 1 a 0. La ventaja deportiva lo dejaba fuera. No le alcanzó a Cafferatense. Otro que se despide del torneo. También Benavente con su gol de penal. Ahí va otra vez el chelo. Le alcanza a tocar Claudio Díaz. Pero se mete igual. 1 a 0. Y clasificación de Alianza. Vamos al último partido. En cancha de Huracán. La baja Salcedo para Orlando Caruso. Que le pega de zurda fuerte. Al palo izquierdo de Maggi. Que empezaba a ganar independiente. Que también había ganado en la ida 1 a 0. Justamente con gol de Caruso. Agarra de zurda. Como viene, mira si no viene nadie. Y le pega. Lejos del alcance de Maggi. Y ganaba el equipo de Riboneta 1 a 0. Va a venir el centro. Sobre el área. Se patina el arquero. Pero el árbitro da penal de Anchaval. Entonces va el mudo Ledesma. Abajo, al medio. Quintero fue para el otro lado. Y empataba Huracán. Que necesitaba dos goles más. Para clasificar. En su cancha. El 1 a 1. Lo clasificaba. A independiente que había ganado 1 a 0 en la ida. Pero se repuso independiente. Centro bajo de Caruso. Le cambia la dirección. Alan Bonanzea. Y otra vez. El coreano arriba. Ahora 2 a 1. Por intermedio de su número 9. Alan Bonanzea. El centro de Caruso. Bajo. Al primer palo. Fuerte. Le toca. Casi con la parte de afuera del pío. Con el taco Bonanzea. Al primer palo de Maggi. Y ganaba independiente 2 a 1. Y ahora Bonanzea mete este pase. Para Caruso. Que venía de la cancha de federación. No lo marcó nadie. Y acá. Remata abajo. Al palo derecho de Maggi. Definitivo 3 a 1. Y clasificación. Para independiente. Y eliminación. De Huracán. El equipo de Gerardo Gasparini. Ahí está el remate de Caruso abajo. La toca Maggi. Pero se mete igual. Ganó independiente. Y así nos vamos con el show de goles de los cuartos de final de la Liga Interprovincial de Fútbol.